Hola chicos, aquí Boo. Hoy es lunes, comenzamos una nueva semana aquí en Salta, en Vaqueros. Un día hermosísimo tenemos hoy. Bueno, aquí va. Lo que les quiero leer es un cuento que siempre me gustó muchísimo. Tiene un nombre muy largo, se llama Del Topito Virolo y de todo lo que pudo haberle caído en la cabeza. Es un cuento alemán que está traducido, bueno, en el año 91 y está publicado por el Centro Editor de América Latina. Los autores son Werner Holsworth y Wolf Elchbruch, el ilustrador. Es muy divertido. Y dice así, un día, mientras el topito virolo se asomaba para ver si ya había salido el sol, sucedió que ¡plop! Redondo y café era eso, pero eso no era una salchicha, tampoco era un gorro, era simplemente eso. Redondo, café y oloroso. Bueno, ustedes nos pueden ver las ilustraciones, yo se las cuento. Vieron que los topos están bajo tierra, por eso empieza el cuento diciendo que se asomaba para ver si había salido el sol. Saca la cabecita, entonces el primer dibujo tiene, se ve el topito, el topo de nombre virolo, ¿sí? Que saca la cabeza y que está cayendo de arriba como que viniera del cielo. Una cacona, diría mi mamá, de alguien, y que se le queda en la cabeza como si fuera un sombrero. Y está re enojado el topito virolo. Y sigo con el cuento. ¡Cuánta puntería! ¿Quién se hizo en mi cabeza? Gritó el topito virolo. Pero corta era la vista del topito virolo. Sus ojos miopes no supieron descubrir a nadie. Es un topito que tiene anteojos, les cuento. De golpe, ¿fuiste tú quién hizo eso en mi cabeza? Le preguntó a la paloma cucurrucu, el topito virolo. ¿Yo? No, ¿cómo crees? Y de golpe, yo hago así. Le contestó desde los aires la paloma y ¡plaf! Blanca y húmeda era aquella plasta. Húmeda y blanca era aquella salpicada que manchó la pata derecha del topito virolo. Caca de paloma se ve en los dibujos. Y ahora, frente a un caballo. ¿Fuiste tú quién hizo eso en mi cabeza? Le preguntó al caballo Chuy, que en esos instantes lo miraba tras sus lentes. El caballo también era miope. Yo, no, ¿cómo crees? Yo hago así, respingo el caballo y ¡plum, plum, plum! Aquellas enormes bolas pasaron zumbando a corta distancia de su corta vista. Y acá se ve en el dibujo unas pelotas grandotas, que es la caca del caballo. La bosta, ¿no? Así se llama. Sigue el topito. ¿Fuiste tú quién eso, quién se hizo en mi cabeza? Le preguntó al conejo Rafael. ¿Yo? ¡No! ¿Cómo crees? Yo hago así y ratatatatata. Aquello parecía no tener fin. Quince redondos porotitos salieron disparados de la cola del conejo. Sigue el topito virolo y ahora se lo ve con su sombrero de popó no sabemos de quién. Le pregunta a una cabra. ¿Fuiste tú quién se hizo en mi cabeza? Le preguntó a la cabra Chona. ¿Yo? ¡No! ¿Cómo crees? Yo hago así y clac, clac, clac. Aquellos trocitos no cayeron sobre el pasto. Parecían bolitas gomosas mientras salían. Y sigue el topito virolo. Está frente a una vaca, nos muestra la ilustración. ¿Fuiste tú quién se hizo en mi cabeza? Le preguntó a la vaca Elodia. ¿Yo? ¡No! ¿Cómo crees? Yo hago así, contestó. Y plof, plof. Aquello era un gran pastel. Un pastelote café con verde, verde con café. Se alegró de que la vaca no hubiera sido la culpable de su enojo. Ahora, frente a un chanchito. ¿Fuiste tú quién se hizo en mi cabeza? Le preguntó enojado al cerdo Tobías. Yo, no. ¿Cómo crees? Yo hago así, prum. También era café aquel pequeño montón oloroso que hizo que el topito virolo se tapara la nariz. Y sigue el topito. ¡Ah! ¡Ya se fueron ustedes las que se hicieron! Estaba por preguntar nuevamente, cuando al acercarse unos pasos más, vio dos moscas negras y gordas. El topito virolo les preguntó sin ni siquiera saludarlas. ¿Quién se hizo en mi cabeza? Esperá, no te muevas, dijeron el par de moscas. Y después de un rato destumbidos y arriba de la cabeza nos muestra la ilustración del topito, cuando daban vueltas las moscas y olían lo que tenía arriba de la cabeza, dijeron, está claro, sí, nosotras conocemos. Fue un perro. Por fin supo el topito virolo quién se había hecho en su cabeza la salchicha que no era salchicha. Juan Chuletas, el perro del carnicero que estaba un poco más allá, se va caminando, se va caminando re enojado. Rápido, como un rayo, trepó sobre el techo del grandulón. La hora del desquite y ¡plín! Una pequeña salchicha que no era salchicha cayó sobre la cabeza del perro grandulón. El dibujo nos muestra una caca chiquitita arriba de la cabeza de un perro grande. Cumplida la venganza, a la medida de su tamaño, feliz y satisfecho, el topito virolo volvió a desaparecer bajo tierra. Y se nos muestra al topito que está cavando para enterrarse de nuevo. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Bueno, espero que les haya gustado. Ah, acá nos muestran cómo hacen cacón a cada uno de los animales. ¿Te fijaste alguna vez? Fíjate ahora. Un beso, nos vemos.